buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony channel amigos vamos a hablar de mila siménez y es que como sabemos mila siménez siempre es una colaboradora muy contundente y mila siménez ha hablado y ha confesado el odio que siente hacia un famoso presentador y ha dicho que era lo peor así declaró mila siménez se ha dirigido a ese presentador y le ha dicho que es lo peor le hizo sentir muy pero que muy mal y nunca olvidará aquel día donde mila siménez lo pasó muy mal por su culpa mila siménez y como sabemos es una persona con mucho temperamento de sálvame no ha dudado en arremeter contra este presentador ha dicho que había un presentador de la cadena que le hizo sentir y le hizo pasar muy pero que muy mal todo el mundo se estaba preguntando quién podía ser ese presentador y no es otro sino que santi acosta según mila ella fue la reina de corazones durante mucho tiempo fue pues uno de los objetivos de la prensa rosa y su separación con el tenista manolo sentana terminó pues al final relegándola al olvido recientemente jorge javier ha presumido en sálvame de ser él y su programa quieto mate quien resucitaron mediáticamente a la colaboradora y mila reapareció para hablar mal sobre isabel pantoja motivo por el cual fue invitada a salsa rosa que era el programa que presentaba en ese caso en este caso santi acosta que como sabemos fue el presentador de muchísimos años de ese programa según mila fue la peor noche de su vida se lo hizo pasar muy pero que muy mal la trataron fatal y a cabo muy pero que muy cabreado mil ha contado que el trato que recibió por parte de santi fue humillante y que al parecer fue una de las intervenciones televisivas más complicadas para mila ningún miembro del equipo de salsa rosa ha contado que él mostró su apoyo y que santi en todo momento nada más que hacía no dirigirle la palabra ni tan siquiera mirarla parecía que ya era una basura y como ha dicho ella ella se cagó en todos y aquí está ella hoy y ellos no están ninguno mila como sabemos es una persona muy clara para hablar y en este caso tenemos que decir que no ha tenido pelos en la lengua para decir lo que verdaderamente siente y nosotros como ya sabes aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa gracias